Si hay dos o tres candidaturas o las que haya, es un debate que se enriquece al final el Partido Socialista y la sociedad podrá ver las alternativas que tiene el Partido Socialista. Y una vez que pase el Congreso Provincial, la unidad y el cambio es lo que va a primar. Es decir, la unidad de todos los socialistas, la gente en estos momentos necesita que el Partido Socialista esté unido. Y yo lo que sí aseguro es que unidad, pase lo que pase, va a haber. Y cambio de una forma de trabajar más cercana a la gente, atendiendo más los problemas, estando muy cerca de los ciudadanos. Tenemos que decir a los militantes que contamos lógicamente con ellos y que entre todos podemos trasladar nuestros mensajes. Militantes y simpatizantes. Y desde luego la sociedad tiene que percibir un Partido Socialista cercano a los problemas. Estamos viviendo tiempos de crisis, convulsos, con problemas de desempleo importantes, con recortes sociales que estamos asistiendo, estamos viviendo por parte del Partido Popular. Y precisamente la crisis no debe de ser justificación alguna para perder derechos precisamente las personas que más lo necesitan. Anteriormente, por eso la unidad de partido, la unidad de acción, el motivar a todo el mundo y el cambio por unas formas de hacer otro tipo de política, insisto, más cercano a la gente, creo que es el momento para eso. Yo soy miembro del Partido Socialista desde hace muchísimos años. El hecho de haber desempeñado en los últimos 12 años distintos cargos públicos no significa que sea ninguna línea oficialista. Yo soy Manolo González Ramos, militante del Partido Socialista y actual diputado nacional. Pero desde luego lo que sí creo es en la autonomía, en la forma de pensar de las personas, en la forma de creer en una forma de trabajo, en equipo, con motivación hacia todo el mundo. Y en eso, desde luego, no sé si soy o no soy, pero sí sé Manolo González como quiere trabajar. Y es como he trabajado en la Delegación de Agricultura, en la Delegación de la Junta, en la Subdelegación. Trabajo en equipo, delegando, teniendo confianza en mucha gente. Creo que entre todos podemos sumar y, por tanto, actúo como militante y con ganas de intentar unir y trabajar en común por estos momentos tan difíciles para gente que seguro que necesita este Partido Socialista como instrumento para poder hacer mejor las cosas de las que las está haciendo el PP.